Ahí está. Yo estoy viendo la pantalla porque estaba pensando que iba a salir algo como de la historia. No, de que te iban a pedir otra vez matrimonio. No, ya, 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 con una vez es suficiente. Pero tienen de verdad, tengo que leer esta acta porque esta acta... En un ratito, es que Ramiro Escoto acaba de pedirle matrimonio a Alex porque fue, ha sido y es... Así aunque ustedes no lo crean. El sueño cumplido de Ramiro Escoto. Pero ya estamos en la sección de espectáculos. Y claro, por supuesto, hay que iniciar con Alex. Gracias, gracias. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No sabía que invitación a Tour de Medios iba yo a tener una propuesta de matrimonio. No, 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 no. Una acta. No, pero estoy, sí, exacto. Pero estoy leyendo el acta y es lo más bonito que me ha pasado, de verdad, en tantísimos años. Y por supuesto la voy a leer con ustedes. ¿Por qué? Porque sí quiero filmarla y sí me quiero comprometer a esto. ¡Ándale! Ramiro. Por favor. Oye, pero espérame. Primero, antes del acta matrimonial. Ahorita, Ramiro. Ahí viene. Ahí viene. Ya, ya. Por favor. ¿Puedo? 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 Pues sí. ¿Trae la pluma, señor? En la ciudad de Guadalajara, siendo las, todavía no ponemos la hora, del día 9 de agosto del año 2024, y en presencia de los que están allá, de los que estamos acá. Allá. Y de los que no pudieron venir, comparecen ante mí, el juez de tercera clase, un par de tarados. Un par de tórtolos. Ah, yo peinó. Dije, ya firmé yo. Ella está también nerviosa. Un par de tórtolos que flechados por Cupido desean pasar a mejor vida, no, pero a mejor vida junta, ¿no? Es correcto, sí, claro, claro. Entonces, la novia Alex Bauer Tapuach y el novio Ramiro Escoto Raktovich, teniendo chorros de impedimentos, porque sí los hay. Sí los hay, sí los hay. Hay un chorro de impedimentos. Cuñada, por ejemplo. Con el permiso de las altas autoridades civiles, militares y lambiscones que lo acompañan, celebran el presente contrato matrimonial bajo las siguientes condiciones. A ver, ¿a qué está comprometido el esposo, que en este caso es Ramiro? El esposo está de acuerdo en entregar a su esposa su sueldo íntegro. Yo no creo en nada de esto. A ver si alguien me hace el favor de una plumita, por favor, muchachos. No, es que deberíamos de firmarlo con sangre. Está de acuerdo en entregar a su esposa su sueldo íntegro, así como todas las ganancias en el dominó y en el hipódromo. Dar a jaula y al piste a sus cuñados y demás parientes contestando humildemente sí corazón al ser regañado. No, no, bueno. Ok, a su vez, la esposa se compromete a dar al esposo dinero para sus pasajes y su torta. Mismo que será de él, mismo que, ¿no? O sea, porque si me da su sueldo íntegro, pues me tengo que cooperar con algo. Sí, claro. Exacto. Nada más. Qué barro. Ok, para sus pasajes y su torta. Hará una comida casera al año y otros pequeños favores que el esposo considere apropiados. Esos no vienen escritos. Este, como el uso frecuente del rodillo de acabar hasta que se desgaste. Ah, caray. Sí. Entonces, aceptas nula. A pesar de que rogué, supliqué y casi lloré por convencerlos, mis esfuerzos resultaron nulos, de donde deduje que de verdad estaban enamorados. Por lo tanto, y no habiendo ya nada que hacer, procedí a dar fe de este origen que caducará el 30 de febrero del año del caldo. Me parece fenómeno. Firma usted, por favor. Firma de la esposa, sí, no, claro. Esa es la firma. Ahí está, por favor. Tú la conoces y yo la conozco, sí, sí es la firma. Es la firma real, es la firma real de Alex Bauer. Ahí está. Cuñada. Ahí está. ¡Haz algo, cuñada! El 9, entonces ya quedamos que el 9 de agosto es nuestro aniversario. Es correcto. Lo celebraremos el año que viene. Y estaremos también en Vaseline. Me siento nerviosa. Con una torta ahogada y un tejuino. Tú y yo más nerviosas, Mariana. Los invito a ir nerviosa. Los invitamos a todos a que vengan a la celebración. Pero fírmale, Mariana, porque tú eres el... ¡No, no, no, no! Ya los dejo para la entrevista. Voy a poner mi no firma. Ahí está, ahí está. Y en este momento yo muestro, no sé si en cabina me pudieran ayudar. Aquí está la hoja, nada más que sí. Ahí está la hoja ya con las firmas. Y de que justamente ya están casados. Pero oigan, chicas, a ver, vámonos a lo que nos truje, chencha, como decimos por acá. Porque Vaselina se despide en Guadalajara. Yo se los dije en una entrevista. Les dije, van a regresar. Pero yo no me esperaba que se fueran a... Fueran a regresar para despedirnos. Sí, pero qué hermosa coincidencia, qué hermoso que sea en este lugar en donde iniciamos la gira de Vaselina. Estamos verdaderamente contentos de poder hacerlo aquí, de venir con todos ustedes a que nos acompañen al Teatro Diana, que además, como dice Mariana, va a ser mucho más íntimo y especial el poder estar más cerquita de ustedes, de todos ustedes que nos acompañan y que nos han acompañado ya durante 42 años. Esta nada más es la combinación de otra, de las locuras que se nos ocurre a nosotros hacer y que siempre nos acompañan y que siempre son fieles testigos y cómplices de todo lo que hacemos. Muchas gracias. Oigan, chicas, de verdad, Vaselina ha sido tan importante para ustedes que si yo les preguntara en una sola palabra, ¿cómo describirían su paso por Vaselina y por Timbiriche? En una sola palabra. En una sola palabra. Yo diría mágico. Tú, Mariana, lo estás pensando. Es que no soy de esas de una sola palabra. Ni de calladito. Intentemos ponerlo, híjole, ¿de verdad? Sí, es muy difícil, pero creo que en la magia envuelve todo eso. Satisfactorio. Ok. Y además, en esta ocasión, no porque sea la despedida, pero regresan con prácticamente todos los artistas. Sí, siempre hemos intentado, ha sido un compromiso de Alejandro Gou y Eric Rubín, que son los productores de esta maravillosa puesta en escena, que así fue el compromiso de que si salíamos de la Ciudad de México, que es nuestra casa, que ahí iniciamos en el CST-1, que si sacábamos esta obra fuera, iba a ser tal cual. Tal cual con toda la escenografía, con todas las luces, con la iluminación, con el elenco, con todo tal cual, para que la gente fuera no se perdiera un solo detalle. Han habido algunos cambios, pero son, digo, por causa de fuerza mayor, de compromisos que ya tenían, personalidades exactas, que ya no se pudieron sumar a esto, porque todos firmamos un contrato de, y nos comprometimos a 12 semanas, pero en la Ciudad de México, conforme se fue extendiendo esto, pues cada quien tenía otro tipo de compromisos. Y muchas veces también, como decía Mariana hace rato, pues la escenografía a veces tiene que adecuarse, ¿no? El tamaño, por el tamaño del escenario. Pero todo lo van a ver exactamente igual. Nada más lo achicamos o lo agrandamos según sea necesario. Oigan, por la boda nos queda poco tiempo, pero entonces, ¿se quedaron con las ganas de visitar alguna ciudad, algún país? Todos. Yo sí. La verdad es que por nosotras seguiríamos mucho tiempo más, pero bueno, este próximo jueves 15 puede aprovechar usted que está en casa. Claro. Que recibe su pago quincenal y aprovechar un 2x1 que está ofreciendo el Ticketmaster. Y en las taquillas del Diana, para vernos el 24 en dos funciones, solamente dos más a las 5 y a las 9, así que este es un buen pretexto para tener esos boletos con un gran descuento y vivir con nosotros un gran cierre de temporada. Y de verdad, qué gusto y qué placer tenerlas aquí. Una disculpita por la boda. Muchas gracias. No, al contrario, 40 años de preparación para que se lograra este momento insólito y yo ya estoy pensando en cuántas tortas me va a costar y todo, ya estoy planeando, ya empecé a planear. Por lo pronto, vamos a una pausa comercial, ahí está, ya casamos hasta Ramiro. Vamos a una pausa en lo que van ellos a de luna de miel. ¡Ay, sí! En cinco minutos en la pausa. Muchas gracias. No, hombre. Gracias, ustedes. Y mañana está bien viviendo. ¡Gracias!